La paz y la alegría de Jesús y de María Y se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros Por eso la sabiduría de Dios ha dicho Yo les enviaré profetas y apóstoles Matarán y perseguirán a muchos de ellos Así se pedirá cuenta esta generación de la sangre de todos los profetas Que ha sido derramada desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías Que fue asesinado entre el altar y el santuario Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto Hay de ustedes doctores de la ley Porque se han apoderado de la llave de la ciencia No han entrado ustedes Y a los que quieren entrar se lo impiden Cuando Jesús salió de allí Los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo Exigiéndole respuestas sobre muchas cosas Y tendiéndole trampas Para sorprenderlo en alguna afirmación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy en el Evangelio Encontramos a Jesús que sigue discutiendo con los fariseos Y con los doctores de la ley De manera especial con los fariseos Habla de cómo Es una actitud Creo que es común a veces entre nosotros Y es poder juzgar El pasado Cuando nosotros ya Desde el presente Tenemos una visión clara O Una visión concreta de las cosas Que realmente No la tenemos muy clara Jesús habla de los fariseos Que seguramente juzgan a sus padres A los que mataron a los profetas Pero Haciéndoles ellos Construyéndoles sepulcros Realmente Se convierten de nuevo también En Cómplices Y aquellos que Terminan es asumiendo La responsabilidad De sus padres En este sentido Jesús nos invita a perdonar A saber perdonar Y a no juzgar Sobre todo el pasado A no juzgar Lo que han hecho Otras personas Siempre Cuando vemos Por ejemplo El pecado de Adán y Eva O cuando vemos Aquellas personas Que condenaron a Jesús Tenemos que ser realistas Tenemos que comprender Que si nosotros Hubiéramos estado allí Seguramente también Lo hubiéramos hecho Y no se trata de justificar Los pecados del pasado Sino de Comprender ciertas realidades Lo que Jesús Trata de condenar Es la posición Que toman los fariseos De ponerse en una silla O mejor dicho De ponerse de jueces De los demás Y señalarlos De aquí es que Jesús Habla De la realidad De los que son profetas Y apóstoles Que serán perseguidos Y que los matarán Creo que este también Es un mensaje Para toda la comunidad cristiana Del momento Y también para ti Y para mí Seguir al Señor Querer dar testimonio Querer ser apóstoles Enviados por parte del Señor Hablar por parte del Señor Es también todo Un desafío Y es también pasar por Persecuciones También por maledicencias Incluso por señalamientos De parte de otros Por eso Cuando Jesús dice Que se les pedirá cuenta A esta generación De toda La sangre De todos los profetas Es porque El mensaje De los profetas Sigue siendo actual Y nosotros Lo seguimos Escuchando No podemos ser sordos A ese mensaje También Jesús Les habla A los doctores De la ley Usa una expresión Bastante fuerte Que es Se han apoderado De la llave De la ciencia No entran ustedes Pero A los que quieren entrar Se lo impiden Esta es una tentación A veces muy grande Lo decimos también De manera popular Que Aquel que Ni raja Ni presta el hacha Es decir Que no trabajan Pero cuando aparece Alguien que quiere trabajar Simplemente Lo pisoteamos Y es que es posible Que al conocer Tanto de teología O de estudio De doctrina O simplemente En vivir la fe Pensamos que sabemos Más que otros Y cuando surge Alguien que quiere Vivirlo de verdad Nosotros realmente Terminemos Desanimándolo O incluso Diciéndole Que es Imposible De aquí Termina el evangelio Diciendo que Al mismo Jesús Lo buscaban Tendiéndole trampas Y para sorprenderlo En alguna afirmación No creo que nosotros También necesitamos Pedirle al Señor Cada día La sabiduría Para no caer En las trampas De las personas De los demás En las palabras Inútiles Sobre todo No queremos Centrarnos En los demás Ni en lo que han hecho Sino en nosotros mismos En lo que hacemos En lo que decidimos Señor Danos esta gracia De poder Ver nuestra realidad De poder Señor Entregarte Nuestro corazón Danos la gracia Señor De crecer también En la ciencia De ti En tu palabra En la sana doctrina Pero enséñanos también A transmitirla Y a vivirla Señor No queremos Impedir que otros Entren en tu reino Danos la gracia De evangelizar Con la luz De tu Espíritu Santo Y danos la sabiduría Para saber responder Y para saber actuar En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor Los siga bendiciendo Les recuerdo que Voy a estar junto Con mis hermanos Consagrados Mensajeros De la Paz En la ciudad De Río Cuarto Hoy tendremos La Eucaristía A las 18 horas En el santuario De Nuestra Señora De Fátima Precisamente Terminando también La novena A Nuestra Señora De Fátima Con la última Aparición 13 de octubre Así que te esperamos Mañana viernes Estaremos En una Eucaristía Por enfermos y afligidos En la parroquia San Martín De Porres Estaremos allí Desde las 20 horas Y el sábado Todo el día Estaremos en una jornada De evangelización Sobre todo De retiro mariano Nos encomendamos A tus oraciones Y por supuesto Oramos también Por vos Muchas bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!